Cuando era un niño, mis padres me enseñaron a caminar para valerme la vida. Cuando era un niño, mis padres me enseñaron a caminar para valerme la vida. Y en la adolescencia, me fui por otro camino, estando equivocado con lo que me hacía fácil. Cuando era un niño, mis padres me enseñaron a caminar para valerme la vida. Cuando era un niño, mis padres me enseñaron a caminar para valerme la vida. Cuando era un niño, mis padres me enseñaron a caminar para valerme la vida. Y he repetido, yo quiero cambiar. Para encontrar el camino de bien que me llevará a la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, esto se llamó El Perdido. Vamos a continuar con otra canción que se llama Gracias por ver el video.